A Miguel de la Vía, mi tío Miguel. ¿Dónde estamos, María? Estamos en una sala que digamos que es multiusos, están encima de la colección de coches Rolls Royce, digamos, de las joyas, de la corona, que están aquí debajo. Y en esta sala, pues bueno, tiene un gran espacio, puede ser de sala de música, se podía llamar, porque además hay algún piano más. Y este órgano, en particular, lo tocaba mi tío Miguel. Él era muy artista, porque luego vamos a ver que hay muchos cuadros aquí también en la torre, pintados por él, pintados por él. Entonces, abarca su estilo, pues desde personajes hasta unos árboles maravillosos, donde está la torre muchas veces pintada también. Y realmente la gente, bueno, se queda un poco impresionada, porque son unos cuadros estupefán magníficos. Y esta torre empezó haciéndolo con un lápiz y un papel, porque es obra suya, todo lo que veis es obra suya. Salió de su lápiz. Empezó dibujando esta torre que estaba desmochada, vamos, estaba derruida, y quedaban cuatro muros. Y estaba totalmente, totalmente cubierta de vegetación. Aquí no había nada, pero nada, 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 más que maleza y culebras. Y entonces se empezó a hacer la reconstrucción de la torre, que más que reconstrucción, es una recreación, porque nadie sabe cómo era la original. Y bueno, pues empezó con la almena, con la almena, con reconstrucción, y luego todas estas estancias se fueron añadiendo. Todos los pabellones, que luego vais a ver, se hizo el foso, la entrada, o sea, se recreó, pues lo que sería una antigua torre medieval. Y bueno, ahí hay muchas anécdotas, porque claro, hay gente que me ha preguntado dónde salió la piedra. Bueno, pues la piedra de todas las canteras de aquí alrededor, e incluso se fue a La Rioja, a algunos campos de viñedos, que querían plantar, llenos de piedras, entonces vieron con muy buenos ojos los agricultores, que llegaran camiones a llevarse la piedra. Pero claro, cuando vieron que había mucho trasiego de camiones y mucha piedra, empezaron a dudar, dijeron, no, no, se cobra ya la piedra, ¿no? Y luego, bueno, pues eso, todos los caseríos que había por aquí derruidos, pues bueno, se aprovechó la piedra de todos los sitios, porque esto está construido artesanalmente. Aquí han trabajado canteros gallegos, a lo mejor había 45 canteros dándole forma a la piedra, pues a lo mejor había 70 personas, pero como podía haber en el siglo XV, haciendo una torre. Y se hizo realmente en un tiempo récord lo que son todas las, vamos, la torre se reconstruyó en tiempo récord. Y luego hay que saber, también hay, bueno, todo lo que está añadido, bueno, que rodea las construcciones, que rodean la torre, que también conservan muros originales. Lo demás es que es todo, todo nuevo, aunque no parece. ¿Cuánto tiempo se tardó en el tiempo? Se tardó, mira, lo que es la torre y los pabellones, seis años. Pero esto han estado, yo estuve trabajando, bueno, hasta el final, dibujando, porque cambiaba cosas, añadía murallas, porque esto tiene varias hileras de murallas, bueno, el jardín, los árboles, los olivos los trajo de Andalucía, olivos centenarios, ya los habéis visto ahí, bueno, con unos troncos impresionantes. Pero él siempre era muy de aquí, siempre dio preferencia al árbol autóctono, o sea, había que elegir entre cuál hay que cuidar, siempre era muy de aquí, ¿no? Hay que conservarlo. ¿Y está todo hecho ya o todavía seguís haciendo cosas? No, es que está todo hecho, está todo hecho. Ahora quizá nos faltan los permisos del gobierno vasco para hacer algunas cositas. Y mantenerlo. Sí, mantenerlo también. A ver, en esas estamos, en esas estamos, porque esto tiene, sí, claro, pues un bonito mantenimiento, claro. Pero es que el sitio, ya lo veis, está... Está... Bueno, en eso estamos, en eso estamos. Bueno, yo creo que es un sitio perfecto para hacer actos, eventos culturales, de todo tipo, de todo tipo de eventos. ¿Eh? Estamos en ello, estamos en ello. ¿Pero cuánto tiempo ya vais a salir? Esto, el museo se abrió en el año 2000, pero se abría solo el día de Santiago, que era gratis, entonces, ¿qué pasaba? 5.000 personas aquí un día. Toda la chancha dijo un día, oye, ya vale. Se acabó. O sea, se acabó, porque esto estaba... Estaba totalmente colapsado todo. Entonces ya mi tío decidió abrirlo los domingos y festivos. Pero, sin embargo, el resto de la semana, previa cita, se puede visitar todo el año. Todo el año, los lunes, ¿eh? Que no hay nada abierto por ningún sitio, pues se puede ir acá a visitar. ¿En el Belu? ¿Eh? Que no, mal día, para la venta de día. Lo que pasa es que, bueno, ya en tres semanas, pues, oye, ya son grupos, porque abrir todo esto para dos personas, porque hay un precio mínimo que es el correspondiente a 30 personas la tarifa normal. Eso en tres semanas. Y, bueno, luego este tipo de eventos, pues estamos encantados de que venga la gente, de que se dé a conocer, porque creo que es una gran desconocida la Torre Loizaga todavía. ¿Tenéis alguna ayuda de Roll Royce o así? Mira, ahora voy precisamente al Salón Retromóvil, a París, a ver, a indagar cosas. O sea, todo el ganador, es todo vuestro, que todo vuestro... de momento sí. Pero bueno, esto hay que pelear con mucha plata, porque ya no está metido. Entonces, pues hay que hacer las cosas bien para conservarlo. Por lo menos esa es la idea que tenemos, conservarlo y que sea un sitio de referencia total en las invasaciones y en el país vasco. Bueno, que de hecho... Es un día muy apropiado porque hace frío, pero aquí desde el otoño... Sí, ayer, ayer precisamente, antes de ayer, saqué una foto desde aquí que la colgué en Facebook, maravillosa. Dando el sol justo a la torre. Entre chaparrón y chaparrón, daba ahí el sol y en los árboles... Bueno, una foto, pero bueno, en otoño, por ejemplo, todo esto está rojo, rojo, rojo. Y el sol de la tarde es maravilloso aquí, por ejemplo. Este no es la mejor luz, pero a la tarde esto es un sitio mágico, vamos. Luego tiene un bosque por ahí debajo con un montón de burros, burros encartados, con la vera. El burro minero que el pobre que trabajaba en las minas, pues ahora trabajan aquí de jardineros. Están muy contentos. Muy bien. Trabajan aquí ahora. Sí, nada. ¿Puedo vivir bien? Sí, viven ahí abajo, tiene su sitio ahí porque ahí sigue el terreno y tal y la verdad, pues bueno... ¿Vosotros tenéis vivienda aquí y la familia tiene vivienda? Bueno, hay habitaciones y tal, pero aquí no vive. No, no, no vive nadie. No, no, no vive nadie. Hombre, es un poco despacio todo, Sí, sí. Bueno, hay alguna zona... Hay buena cobertura de móvil, hay renta también. Sí, eso sí. Pero hay alguna zona que sí se puede, se podría hacer de vivienda. Pero mejor la casa de guarda que había visto ahí fuera, ¿no? Que está muy bien. Y nada, pues el plan ahora, bueno, cuando estemos, cuando nos venga bien, es visitar la torre, que nos van a hacer una visita guiada como en las jornadas de patrimonio, que abrieron las casas, tal, pues la misma persona que hizo la visita, pues esto es un sitio histórico, ¿no? Las torres no surgieron, porque sí, sino a raíz de las guerras banderizas, de luchas de bando, del territorio de Vizcaya, que aquí eran especialmente garnizadas, porque aquí hubo de las zonas de Vizcaya donde más luchas de bandos. De hecho, en Sopuerta y esta zona hay como veintitantas torres que están declaradas como bien de interés cultural en el gobierno vasco. ¿Reabilitadas? No, casi ni una es la rehabilitada, ¿no? La mejor es esta. Porque están todas, por ejemplo, Muñatones, que es maravilloso, pero está hueco, o sea... Y yo creo que mi tío sí se inspiró en Muñatones. Si veis el cubo, aquí no se ve muy bien, el cubo de entrada, ese cubo está en Muñatones, que aquí seguramente no habría ese cubo. Pero como os digo, esto es una recreación. Es una recreación de hecho, aquí vino un arquitecto para hacer lo oficial, los planos, tal... Y no se hizo como dijo el arquitecto. Al final se hizo como don Miguel de la Villa quiso hacerlo. Porque vamos, él bueno era. No necesitaba a nadie, era un autónomo. Era un autónomo. Encartado también. Era encartado, bueno. Como dijo mi madre, en la entrega de premios que hubo de Dilla, dieron a la Torre de Loizaga por su contribución al turismo de la comarca. Y dijo, cuando recibió el premio, dijo que su hermano era la persona más encartada que pudiera haber, vamos, y es que... Y era verdad, porque todo el mundo aquí le conoce, le conocía a Miguel de las encartaciones, porque es que era donde se movía él, en las encartaciones. ¿Hay una foto por aquí? ¿Eh? Pues mira, fotos de él no hay aquí. No, no hay aquí. No, pero... Pero, no, aquí no tengo. No, no. Pero bueno, os puedo mandar algunas, si queréis. ¿Tienes algún fantasma por aquí? ¿Tienes algún fantasma por aquí? No. No hay cuantos para vos. 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 Percibían cosas, ¿no? Y claro, es que ahí debió haber muchas cosas muy feas y... Porque, bueno, unos venían, no sé si en la Navidad, fueron los de la torre de aquí o la torre del otro a matar a todos. Porque, claro, las venganzas, ¿no? Después de comer. Sí, pues sí, en pleno paus, en pleno paus, a la hora del té, ¿no? A la hora del té, ¿no? A la hora del té. Había que bajar la comida a la Navidad y luego ya. Pues así estaban, porque en realidad era todo venganza, ¿no? Y luego iban a por los de la torre. Eso, pues así, y eran dos parientes, ¿eh? Toda familia quedaba. Eso es lo peor. Vamos a casar al primo. En Navidad ya se ha habido una familia. Y bueno, no os voy a contar todo porque va a venir luego el historiador y vamos a hacer una visita guiada de la torre. Luego, pues bueno, si queréis unas fotos, un prum-prum con el Lamborghini y luego, pues sí. Oye, ¿cuál es el coche que más te gusta de la policía? Ah, bueno. ¿Ese que nos viene? Pues yo quizás el Silver Coast de 1910 me gusta mucho. El italiano era el que más le gustaba a mi tío. Entonces siempre se enfadaba con José Ángel, el encargado de mantenimiento, porque le decía, no, a mí me gusta más este. Que no, tú no tienes ni idea. Pues eso era un tema recurrente, ¿no? Lo de no tienes ni idea cómo te puede gustar este más, en fin. Y luego le decía a José Ángel, a ver, José Ángel, vete a sacarle unas fotos de los árboles y luego los pintaba. Y luego vais a ver sus pinturas. Bueno, pues era, mi tío era una persona multifacética, vamos. Es que abarcaba todo, 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 todo. Pintaba, dibujaba, arquitecto, bueno, todo, todo, todo estaba aquí. ¿Algardo da Vinci de su tiempo? Sí, la verdad es que, no, hombre, fuera algo como. Sí, sí. Luego además de generoso, bueno, todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Y aparte, divertidísimo. Bueno, un sentido del humor, era genial. Qué pena. Sí, un gran hombre. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues... ¿Pasamos para abajo? Pues ahora sí. Pues ahora sí.